¡Hola, Isabela! ¡Hola, Charito! ¡Hola! No sabía que eras aficionada a hacer jogging. Es divertidísimo salir a correr con Charito. Por lo menos ella habla. ¡Ay! Salir a correr con Marielena es una maravilla porque con ella hablamos un montón de cosas. ¿No es cierto, Marielena? Marielena. ¡Ay! Sorry. Es que te encanta esta canción. ¡Me encanta tu conjunto deportivo vintage! ¿Dónde te lo compraste? Yo quiero ir igual. Ah, bueno, el polo es de mi hijo, el pantalón es de mi cuñada y las zapatillas es de mi hija. Charito, ¿tú que recién estás aprendiendo las reglas del jogging? La primera es... Cuando empiezas, no se para. Y ya estamos perdiendo demasiado tiempo hablando con gente que no vale la pena. ¡Adiós! ¡Ay! Una vez que empiezas a correr, la niña lugar a uno y no se hará. ¡Ay! No puedo creer que su sueño haya caído tan bajo. ¿Viste cómo estaba vestida la provincianita esa? ¡Ay! Ojalá que no nos hayan visto ni sus amistades. ¡Oh, Mike! No, no. Yo creo que tenemos que ir a correr por otro lado. ¡Otro barrio, por favor! ¡Adiós! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ay! Estoy muerta. No pensé que el bendito jogging cansara tanto. ¡Ay! Está fuera de forma, Charito. Bueno, vamos a darnos una duchita. ¿A dónde vas? Voy a darme un baño, señora Nelly. Acabo de hacer ejercicio. ¡No, mami! La Charo se va a dar un baño. Va a descansar y luego se va a quedar dormida. ¡Chis! ¡Qué desconsiderada eres, Charo! ¡Claro! Tienes tanto que hacer y se te ocurre salir justo hoy a correr con tu amiguita esa de la nariz estirada. Ah, ¿tengo tanto que hacer? Ajá. Mixto, jamón y queso, sanguchito de pollo, triples. ¡Mami, mami! Que no se olvide de mi triple de palta con huevo, que es el que más me gusta. Ajá. Acuérdate, Charito, que la Tere ha invitado mil personas. Tienes mucho trabajo que hacer. Yo en tu lugar ya estaría empezando. ¿Mil personas? ¿Mil personas? Creo que es muy poquito, ¿no, mami? ¡Ay, ya ves! Te dije que hiciera más invitaciones. A ver, ¿ustedes pretenden que yo sola haga sanguchitos para mil personas? Va a ser el mejor regalo que me vas a hacer, Charito, por mi cumple. Bueno, primero me voy a bañar. Ya, permiso concedido, pero no te demores mucho, ¿eh? Hay mucho trabajo. Ay.